Saludos mis amores, Dios me le bendiga. Hoy estaremos atrapando una vaca de polo de mujer. De nada, Luis, por favor. Recuerden mis amores que estamos buscando en agua. María Celida Sánchez, al lado de como adoló su muchacho. Paso en frente a la óptica. Un progreso arriba. Bueno, pues como pueden mirar, miren la etiqueta. Esta es de la marca Amejita. Vamos a mostrarles a ver qué tal nos sale. Miren las condiciones. Mira qué bellas salieron. A muchos a los mujeres les gustan. Están preciosas. Pueden mirar. De estas nos quedan como seis. Tenemos disponibles. Recuerden que en nuestra almacén tenemos muchas variedades más. Tenemos de la ISA, NS, JIC. Tenemos de la Imperial, de la RD. Entre otras variedades más. Recuerden nuestras ofertas de este 50 pesito en adelante. En especial, por motivos de este mes de la madre, tenemos un araño especial. El balón de chin están a 200 pesos. Los vestidos de dama están a 150. Pues, y nuestro especial de 50 pesos en adelante, pues también están disponibles. Miren qué bellas están. Están preciosas. También tenemos en especial la ropa de niños. Tenemos mucho especial de ropa de niños. La de niños están en especial. ¿Qué es lo que parece? Usted sus cuentas. 40, 45, 45. 100 pesos más. ¿Qué precio? ¿Qué precio? Recuerden, mis amores, que aparte de la vaca abejita, tenemos más variedades. como la NS, la JIC, la RD, la Imperial, la Alexandra, la California, entre otras variedades más. También recuerden los envíos que hacemos de las vacas a toda parte del país. Así que... De vacas, de vacas enteras. Tenemos envíos a todo el país. Pueden llamar al 809-790-7695. También recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como de Todo Paca, en Facebook como de Todo Paca y en Instagram como de Todo Paca 9. Así que denle para allá para que vean todos nuestros videos y estén al tanto de todos. Esto es muy buena condición, así pueden mirar. Esto es, esto es, esto es, lo pueden vender a 50 pesos, 75, 100 pesos, así pues deja bien porque trae mucho. Y también porque trae mucho. Y la frente. Y la frente. Sobre todo. Sobre todo. Muy bonita Muy buena condición Muy hermosa que han salido Las mujeres cristianas Que me dicen siempre Mira su herita de esta Aquí la tenemos Es la primera que hablo de esta O sea de bonito de mujer Pero yo la O sea están en muy buenas condiciones Recuerden que estamos ubicados en agua María Trinidad Sánchez En la progreso arriba Que es la misma que otro oriente Casi frente a la óptica cristal Al lado del fumado Los Muchachos Recuerden todas las variedades que tenemos En nuestro almacén También nos llegan bicicletas Pesas de correr Nos llegan tenis, zapatillas Nos llegan muchas cositas Pues ya que estén Yo les haré un videito a ellos Lo verán Nos llegan televisores también Bien mis amores Activense a un buen precio Delen para acá De todo opaca Recuerden Tienen unos colores muy bonitos Muy buenas condiciones Que he dicho Muy bello Está bien bonita Está bien bonita Está bien bonita miren otro sobre todo está muy bonito estamos con ustedes vengan para acá estamos esperándolo esperándolo pues Dios me le bendiga, bendiciones mis amores, recuerden que estamos ubicados en agua María Trinidad Sánchez al lado del coma de los muchachos casi frente a la óptica cristal la calle progresa recuerden toda la variedad que tenemos nada, denle para acá lo voy a dejar hasta acá el video ustedes saben, son muchos wow, lo pueden mirar pero está bien bonito eso son muchos como les dije lo pueden vender a 50 pesos 75 100 pesos pues hace precio recuerden que estamos ubicados en agua María Trinidad Sánchez en la progresa arriba al lado de coma de los muchachos casi frente a la óptica cristal Dios me le bendiga bendiciones bye bye gracias 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 Gracias.